Ejemplo que vos habés puesto en un momento de la medicina, a mí me resulta muy valedero porque... Siempre usé ese cual es el mejor. Exactamente, yo por ejemplo si quiero ser doctor en medicina, es una carrera que son por lo menos 5 años, más el doctorado, más maestrías, más prácticas y demás. Si yo solamente me dedico a adquirir conocimiento, a leer todos los libros, y voy a enfrentar los exámenes, y no puedo pasar los exámenes, no importa cuántas veces vaya a los exámenes, cuántas veces los intentes, si sigo fallando en los exámenes, nunca voy a tener el título de doctor en medicina. Claro, que aparte yo lo uso con el ejemplo de que hay que ponerle que vos pagás la universidad. Solamente el hijo de pagar por años e ir y asistir y hacer todo lo que tenés que hacer. Eso no te da automáticamente el derecho a recibir el título de doctor. Si vos no llegás a los requisitos que tenés que llegar para ser doctor, no vas a ser doctor por más que tires toda la plata y todo el tiempo. Exactamente. Y sin embargo no hay nadie que se queje de, che, qué difícil que estés doctor, ¿por qué no lo hacen más fácil para todos? Ahí somos más doctores por todas partes. Porque ser absurdo es peligroso. Una persona que tiene su vida en tus manos, tiene que operarte, que tiene que medicarte o lo que fuere, vos vas a querer que estés preparado, vas a estar tranquilo si esa persona... Es con medicina y cualquier disciplina del mundo. Con cualquier disciplina, por supuesto. Nadie se queja de que, che, qué difícil ser ingeniero. Claro, pero las facultades que hacen dicen, bueno, vamos a bajar al nivel, así tenemos más ingenieros, pero sería inútil. Porque si yo hago eso, después va a haber puentes que se caen encima de la gente, edificios que se derrumban y corren en riesgo la vida de las personas. Uno puede decir, guau, qué exagerado. Con hacer temas de edad no pasa eso. Pero sí, porque si, por ejemplo, yo veo una persona que se da, que se autodenomina maestro y te explica cosas como agarrar la corredera de un arma para que no dispare, o esquivar balas, porque de hecho hay gente que busca dar a entender que se pueden esquivar balas o anticipar ese movimiento.